ha llegado septiembre y con ello toca volver a estudiar pero con nosotros lo podéis hacer de forma divertida jocoza y tronchante bienvenidos a hobby basics la sección de hobby consolas en la que os enseñamos los fundamentos del mundo de los videojuegos hoy vamos a hablar de dos palabrejas que da gusty rinín cuando las vemos en la descripción de un juego son cross play y cross by en el caso de cross play no hay que confundir con esto tengo otra foto igual la que salgo yo disfrazado de wonder woman mira ahí vaya no no me ha traído lo siento el cross play dentro del mundo del cosplay se refiere a cuando una persona se disfraza de un personaje que tradicionalmente es masculino pero esta persona se disfraza como mujer o viceversa un personaje tradicionalmente femenino te disfrazas como hombre pero nosotros nos referimos a otra excepción que es la contracción de cross platform play es decir cuando tú juegas en una plataforma por ejemplo una play 4 una xbox pero otro usuario está jugando en una plataforma diferente así por ejemplo si estás en una play 4 y el otro juega en una xbox en un pc o yo que sé en una 3ds significa que el juego admite el multijugador basado en diferentes plataformas algo que a nivel de arquitectura parece un poquito complicado a fortnite pero que está ahí y que se puede hacer si hay buena voluntad como no todo van a ser pullitas hacia sony vamos a hablar también del cross by una función que precisamente se ha favorecido mucho en las consolas playstation el cross by consiste en comprar un juego para una plataforma y automáticamente ganarte el derecho a descargarlo en otras plataformas por ejemplo tú te compras el juego en playstation 4 y si tiene función cross by te lo puedes descargar for free te ahorras un dinerito como dicen en el anuncio para peserita por ejemplo es una función que como decimos utiliza mucho sony y que esperemos que en el futuro se prodigue si hay alguna otra palabra deja que os gustaría que explicáramos pues dejarlo aquí abajo en los comentarios y haremos realidad vuestros sueños los húmedos no si nos estáis viendo en youtube darle a like suscribiros al canal y así todos seremos un poquito más felices si estáis en joven consolas estáis en el lugar adecuado en el próximo programa seguiremos con el rollo cross y yo creo que explicaremos lo que es el crossfit pero para eso vendrá martínez que está más mazado